Sambuleta, muy pronto podrás solicitar... Sambuleta, muy pronto... No voy a dejar que te vies a mi priorita, yo la quiero bien, con el corazón y mi alma. Yo la quiero nada más por su cuerpo. Si esa priorita tiene un cuerpo al seco, carnal. Yo ya la conozco de arriba hacia abajo. Vamos a ver a quién elige, ¿no? Vamos haciendo una competencia. La priorita va a ser mía. Si esa priorita es mía antes de que empiece esta competencia, viejón. Quiero que empiece. ¡Pues que empiece! Yo soy la tentación, soy el que son. Saca tu cuerpo y tu mente. ¿Quién quiere besarte así de repente? Morderte los labios, quitarte la ropa. Y en unos minutos estar haciendo el amor. Entonces, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Se quedó muy pronto... No hagas caso del mar, yo te quiero amar Y yo te quiero pasear en mi troca blindada Con mis camaradas en el malecón Haciendo caravana, tomando bujana Hasta que salga el sol Te doy mi corazón Yo te doy diversión ¿Cuál es tu decisión? ¿Dónde vas a armar, compadre? Sí, ya sé, compadre ¿Tú y yo o qué? No sé, hijo ¿Cómo que tú y yo? Pues ya pedí sin cigarros Bueno